Continuamos con más información aquí en Noticias 22 a las 10. En Virginia Beach, un jet militar se precipitó a tierra sobre un conjunto de apartamentos. A pesar de lo dramático del accidente, no hay víctimas que lamentar. Un avión militar estadounidense se precipitó a tierra y cayó en un complejo de apartamentos en Virginia. Los dos tripulantes lograron salvar la vida mediante el sistema de expulsión, lo que les permitió salir y ponerse a salvo, informaron las autoridades. No hubo reporte de fallecimientos, aunque varias personas fueron atendidas por inhalación de humo. En las imágenes se ve un edificio de dos pisos con el techo destruido en varias habitaciones. Al menos dos construcciones estaban en llamas. La Armada indicó que el avión se estrelló poco después de despegar. Siete personas fueron hospitalizadas, incluidos los pilotos. En el área hay una importante presencia de instalaciones militares como la base naval Norfolk, la más grande del mundo. La Armada indicó en un comunicado que el avión estaba asignado al escuadrón de cazabombarderos de Ataque 106, que tiene su base en la Estación Aeronáutica de Oceana. El escuadrón entrena a los pilotos de reemplazo de la Armada y la Marina y a los oficiales de sistemas de armas para que apoyen a las tareas de la flota. Gracias.